Decías que me querías, decías que me adorabas No había otro en el mundo que por mí tu vida daba Juraste y percuraste, llegar al fin del mundo Confiando ciegamente pero solo eran palabras Recuerda que te dije no juegues con mi orgullo Te di todo en la vida lo que te había negado En ti dejaron marcas y sangrando cicatrices Y muchas las heridas que con mi amor yo iba curando No sé por qué tu empeño de mandarme a la chingada Si tú mejor que nadie sabes lo que por ti daba No olvides que por mí presumes de troca y de casa Siempre andaba rodando y yo mi apellido te daba Se te cayó la máscara reconócelo ahora Y vas a batallarle yo sé que eso te incomoda Aunque pongas en Facebook tu risa de soñadora Vas a pagar muy caro por todo lo que me hiciste Y vas a recordar todos los bonitos momentos Cuando yo con mis manos recogí tus pedacitos Sé que vas a llorar por todo el daño que me hiciste Yo sigo disfrutando según tú mi derrota Aprendí de la vida y cada lección fue muy buena No confiar en la gente por mucho que así te abrace Te burlaste de mucho y hasta maldecías tu gente Si supieran quién eres lo siento por el siguiente No sé por qué tu empeño de mandarme a la chingada Y tú mejor que nadie sabes lo que por ti daba No olvides que por mí presumes de troca y de casa Siempre andaba rodando y yo mi apellido te daba Se te cayó la máscara reconócelo ahora Y vas a batallarle yo sé que eso te incomoda Aunque pongas en Facebook tu risa de soñadora Vas a pagar muy caro por todo lo que me hiciste Y vas a recordar todos los bonitos momentos Cuando yo con mis manos recogí tus pedacitos Sé que vas a llorar por todo el daño que me hiciste Yo sigo disfrutando según tú mi derrota